Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero presentar cómo desbloquear el teléfono ZTE modelo 385, más conocido como el Maven 3. Y yo sé que esto ya anteriormente lo he mostrado, pero no me había dado cuenta amigos que lo había mostrado en inglés. Entonces ahora el teléfono está configurado en español y vamos a ver cómo se desbloquea. Bueno, antes que nada amigos, quiero decirles que este teléfono aún lo venden, $29.99 en Best Buy, pero ya no se puede ordenar en línea. Tiene que ir a la tienda y buscarlo. Y también aquí en Target. En Target cuesta un poco más, $34.99. Tampoco lo pueden comprar en línea, pero sí está disponible en algunas tiendas. Yo soy testigo de eso, lo he visto en muchas tiendas. En Walmart tendría que buscarlo, pero vea aquí. Solamente quedan 6 y sí lo puede ordenar para que se lo envíen. O sea que está disponible amigos en las principales tiendas, el Maven 3. Ok, entonces lo primero que hay que hacer amigos es conseguir un SIM card que no sea de AT&T. Y muy simple, vamos a abrir el teléfono y vamos a poner el SIM card de otra compañía en el teléfono. Esto va a hacer que cuando nosotros prendamos el teléfono, va a salir un menú el cual nos va a pedir el código de desbloqueo. Si no tuviéramos este SIM de otra compañía, ese menú no saldría nunca. Ahora la batería. Y amigos, les quiero decir, hay teléfonos en donde aún así le pongan un SIM de otra compañía, no aparece el menú de desbloqueo. Esos teléfonos generalmente no se pueden desbloquear con código de desbloqueo. Hay otras formas de hacerlo, si es que existieran, pero no con el código. Ok amigos, entonces procedemos a poner la batería y vamos a prenderlo. Como les digo, la diferencia de este video es que está todo en español. Y anteriormente yo había hecho uno en español, pero no sé por qué me había olvidado de poner el lenguaje en español. El menú de desbloqueo, vamos a verlo aquí, tiene que salir. Después del logo de AT&T. Y vea lo que dice aquí amigos, bloqueada para la red, dice aquí. Ok, nos pone la fecha de hoy. Apenas desbloqueemos la pantalla, va a salir el menú de desbloqueo. Ok, y aquí está amigos. Importante ver, acá dice, pin de desbloqueo de red de tarjeta SIM. Todavía tienes 10 veces para desbloquear el dispositivo. Ok, aceptar, cancelar, llamada de emergencia. Ok amigos, entonces ZTE nos da 10 posibilidades de desbloquear el teléfono. Mucha gente se pone a poner cualquier tipo de números y pues no es lo que da. Ahora amigos, eso tal vez no tenga mucho que ver, pero hay mucha gente que quiere desbloquear el LG Phoenix 3. El LG Phoenix 3. Y lamentablemente esos teléfonos ahora no se están pudiendo desbloquear. Entonces yo quiero aquí avisarles a esa gente que está buscando desbloquearlos. Una manera muy sencilla de saber si un LG Phoenix 3 se puede o no desbloquear es, una vez que está en este menú o un menú parecido, póngale cualquier número. Ok, póngale cualquier número. Y si pone aceptar y si le sale este mensaje, pedido desbloqueo de la red SIM no exitoso, el teléfono se puede desbloquear. Pero si le sale un mensaje que contiene los números 001, entonces el teléfono no se puede desbloquear. Esa es una prueba muy simple de hacer, no en este teléfono, pero en los LG Phoenix 3. Ok amigos, en los LG Phoenix 3. Y entonces acabo de utilizar una de las opciones, aún me quedan 9. Como les digo, puedo seguir intentando. Y ahora con el mismo mensaje de no exitoso, ahora me quedan 8. Felizmente tengo 10 amigos. No hay que quemar las opciones. Y les quería decir amigos que yo ya calcule el código de desbloqueo, que tiene 16 dígitos. Ahora, el código de desbloqueo, yo lo calculo. Si usted necesita un código de desbloqueo para su MAVEN 3, por favor envíeme un email. Yo con gusto le hago una cotización. Los estoy vendiendo ahora a 9 dólares. Y consta de 16 dígitos. Ahora, cada número de desbloqueo se calcula en base al ESN o al IMEI. ¿No? I-M-E-I. Y ese número es totalmente único para cada teléfono. Entonces el código de desbloqueo que les voy a mostrar no va a funcionar para su teléfono. Porque cada código de desbloqueo es único. Otra vez amigos, si necesita un código, no se olvide de contactarme. Mándeme un mensaje y voy a poner la información en la descripción. Y con gusto lo ayudaré. Los códigos demoran un día. Son siempre exitosos. Bueno amigos, entonces ahora vamos a proceder a poner el código. El código es 394-701-035-214-5923. Puede ver que el teclado se ha puesto un poquito de distinto color. Eso significa que ya hemos ingresado el número suficiente de dígitos. No significa que el código sea correcto. Pero si hemos ingresado el número suficiente de dígitos que son 16. En otros teléfonos como LG Phoenix 3 no aparece este cambio de color. En este teléfono el Maven ZTE3 si nos da ese indicativo. Bueno amigos, ahora voy a presionar la tecla aceptar. Y usted va a ver un mensaje que diga el teléfono o el network está desbloqueado. Bueno, vamos a ver. Aceptar. Desbloqueo de la red SIM correcto. Desbloqueo de la red SIM correcto. Entonces amigos, usted puede ver que el teléfono ya está desbloqueado. Y aquí puede ver el mensaje de metro. Metro. Ahora, si quiere hacer una llamada de prueba, también lo puede hacer amigos. Vamos a llamar al 611. Que es la línea de cualquier teléfono, de cualquier compañía a servicio al cliente. Este es Metro PCS. Y veo que tu teléfono no está activa en nuestra red. Espera un segundo. Estoy viendo algunos problemas con tu teléfono. Te daré algunos tips sobre eso. Para continuar en español, marca 9. Ok amigos, entonces esa es la comprobación de que el teléfono está desbloqueado. Y aquí también pueden ver amigos, Metro. Pueden ver la red 4G. Ahora, si quieren más detalles, pueden ir a cerca del teléfono. Yendo a configuración. Y aquí puede ver en estado. Puede ver estado del SIM. Aquí puede ver que la red es Metro. LTE. En servicio. Bueno amigos, yo quería mostrarle este desbloqueo en español. Como le digo, nosotros desbloqueamos cualquier teléfono ZTE. Ya sea el Spark, Blade Spark. O el Grand X4. Muchos teléfonos de ZTE que son económicos. Nosotros podemos desbloquearlos. Y algunos LG también. Depende del modelo. Entonces si usted necesita desbloquear un teléfono. Sobre todo los prepagados. No se olviden contactarnos. Voy a dejar mi información en la descripción. Amigos, si tiene alguna pregunta, alguna duda. No se olvide en preguntarme en los comentarios. Y creo que eso es todo por hoy amigos. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.